Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida, jugamos contra el doctor bla bla bla, jugamos una defensa francesa. Ya es un caballo c3, jugamos con caballo f6, nos juega la variante de stennis con e5, c5, golpeamos su centro, caballo c6, seguimos tocando en d4, y alfil e3, vamos a jugar con alfil e6, como hemos visto en los últimos vídeos del canal, a d2 nos enrocamos, sabiendo que ahora mismo el roque largo es un error porque viene c4, con lo cual si se quiere enrobar el largo tiene que jugar primero d por c5, esto se supone que es un error, vamos a ver si podemos demostrar por qué lo es. La idea está clara, este c4 cierra el centro y ahora b5, b4 es fuertísimo, apoyado por dama a5 y el peón a c3, esto se supone que es muy fuerte. Otro tema es que el blanco tiene algunas posibilidades, y a ver si las controlamos y conseguimos nosotros atacar. b5, sacrificamos un peón, si se lo come, se abre una columna buenísima para el ataque contra su rey. Juega dama f2, y aquí b4, o dama a5. Estoy pensando si b4, caballo a4, dama a5, caballo c5, frena un poco el ataque. No, en ese caso puedo entrar en a2, como mínimo puedo entrar en a2, ¿no? No, pues entonces puedo jugar esto. Y a caballo a4, dama a5, b3, bueno, pues se está debilitando. Fijaos que es el problema del enroque largo en esta posición, que mis peones ya están llegando. Mientras que a él le quedan todavía tiempos para atacar mi enroque. Aquí ahora dama a5 es la que más directamente le plantea amenazas, ¿no? Dama a5 estoy amenazando a entrar en a2. Y ahora... c3 tiene que ser buena, ¿no? Intentando abrir su enroque. Puede jugar b3, y a dama a3 defenderse con el c1. Pero defender esa posición es difícil. Aunque es cierto que se ha cerrado un poquito la posición. Y ahora, ¿cómo la abro? La posibilidad es jugar con el peón a4. Esos son algunos tiempos. La posibilidad es intentar traer la torre a b8, b6 y a6. Pero claro, solo defiende con caballo c1. O sea que entonces tendré que jugar con el peón, ¿no? Tendré que traer el peón... ... ... Me retiro a la dama para avanzar el peón. Y ahora sí tiene algunos tiempos para atacarme a mid. Igual no ha sido bueno jugar c3. Igual había que mantener la posición de otra forma, jugar b3 incluso. Bueno, a4. Y aquí hay que... ...hay que abrir así, ¿no? Bueno, entonces dama a5 otra vez, ahora que está más abierto el enroque. Caballo a2. Hay que abrir ese enroque como sea, hay que atacarlo. Caballo b6. Caballo c4, caballo a4. Y luego quitar la dama y a5 a4. No quiero cambiar damas. Fin de 3. Voy a empezar a atacarme a la min. Vamos a ver quién llega antes. De momento entiendo que alfil por h7 no vale. Entiendo. Ahí está caballo g5 intentando atacarme. Voy a jugar h6, ¿no? Para tomarle. Sino para que no me tome la mía en h7. Y ahora este f5 sí que no le voy a hacer ni caso, ¿no? Voy a jugar a4. Se va y ahora... Se va y ahora... Abrimos la posición. Aquí va con el peón. Lo voy a jugar a4, ¿no? A2. Creo que ese peón me estorba más que me ayuda en el ataque. Toma con el rey. Con el jaque. Con este jaque. Y doblarme en la columna A. Voy con dama a7. Quiero jugar torre a8. Para entrar en a1. Y si quita el caballo... Entro en a2. Aquí tendré que comer de momento. Podría haber pasado, pero bueno. Entraba en el f7 con jaque, RH8... Podría haber pasado, pero... Aquí estoy amenazando mate en a1. Y si quita el caballo, entro en a2. Si quita el caballo, mejor entro en a3. No puedo ir a b1 porque dama a1 es mate. Tiene que venir a c3. Y entonces quito el caballo con jaque. Alfil h7, jaque. La cuestión es si me lo como o no. Si me lo como... Caballo por f8 es jaque. Pero jaques de dama no tiene, que es lo que más me preocupa. Los jaques de dama me preocupan más. Ah, quería traer el caballo a d3. A ver, este jaque... Seguirá c3. Dama a5. No he visto cómo rematar, claramente. Quiero incorporar alguna pieza más al ataque. Tengo ese jaque. Tengo ese jaque. Bueno, voy a cambiar. damas voy a proteger la torre y voy a acabar perdiendo esta posición voy a perder esta posición si me toma el caballo no me importaba esta me importa más esta me importa más la amenaza del caballo y ahora amenaza el alfil estoy intentando salvar una pieza y con ordenarme un poquito caballo de 6 para tocar en D4 ahora haciendo un peón que no sé si es lo más importante en esa posición aquí como jugamos esto voy a defender el caballo y hasta que te voy a defender Se le ha caído la posición Se le ha caído la bandera En fin, un lío de partida En la que he calculado muy mal Vamos a ver un poquito qué ha pasado Bueno, en esta posición tengo clarísimo Que en roque largo es un error Y con c4 ya veréis qué porcentaje de victorias hay para el negro Ahora ha jugado h4, que ni se ha jugado Y yo he jugado con b5, que supongo que es lo correcto B5 Quita dama f2, b4, sigue siendo lo correcto Y ahora dama a5 C3 quiere jugar la máquina inmediatamente ¿Cuál es la diferencia? Si c3, claro, si me juega en b3 Ahora no tengo la dama en medio Y puedo directamente jugar a5, a4 Y abrir la posición, claro Sí señor, entonces con lo que he jugado Que ha sido dama a5 Para rey b1 Y ahora esta ya no es buena No es buena y pierdo parte del ataque Fijaos, ahora la máquina está proponiendo b3 B3 Tocamos dos peones Y uno Vamos a cambiar A veces lo mejor que puede hacer es cosas como a3 Para intentar bloquear Pero fijaos que aquí ya al fin por a3 Abre la posición a mi favor O sea que b3 era la jugada Y no el c3 que jugaba yo Y a partir de aquí, pues bueno Ya ha sido un lío en el que Fijaos, ahora ya con El f5 que comenta la máquina Dice que tiene Ventaja Algo de ventaja para el blanco Ya en esta posición O sea que por una parte está claro Que con este c4 La ventaja es del negro Porque hay ataque Pero si no se juega bien Se puede acabar perdiendo Como me podía haber pasado en esta partida Gracias por ver el vídeo Y hasta la siguiente partida Gracias por ver el vídeo